Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse. Gracias, André, por la presentación. Tengo que corregirte, son 10.000 clientes ya, 10.000 empresas que cumplimos hace muy poquita. Así que, bueno, también muy contentos por eso, 10.000 empresas ya que nos acompañan. Bueno, gracias a todos, como les decía, por haberse sumado al webinar. Si les parece, ya comienzo, ¿no, André? Sí, podemos empezar. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto, ahí se ve. Bueno, excelente. Bueno, ya André hizo la presentación. El Cyber Monday, para lo que es e-commerce, es una de las fechas más importantes actualmente, junto con el Hot Sale y otras más. Y como muchos sabrán, son fechas donde las ventas llegan a multiplicarse por dos, por tres, incluso más. Y bueno, en este webinar les queríamos contar o guiar en cómo hacer más eficientes los procesos en e-commerce de manera que podamos agilizarlos y, de esta manera, mejorar la experiencia de compra de los clientes y también, obviamente, la satisfacción que tienen esos clientes hacia la experiencia en nuestros e-commerce. Y es por eso que les quiero contar sobre la facturación electrónica automatizada y cómo esto les va a ayudar a poder agilizar todos esos procesos, no solo la logística, sino también muchos otros. Bueno, como ya dijo André, mi nombre es Carolina Di Pietro, soy marketing manager en facturante. Actualmente llevo adelante la estrategia de marketing de contenidos y de alianzas de facturante para todo el país. Como les decía, en e-commerce ya muchos sabrán, la facturación se puede convertir en un cuello de botella. ¿Por qué? Porque es no tanto un proceso complejo, pero sí es un proceso tedioso, repetitivo y que lleva tiempo, especialmente si se hace de forma manual. Esto hace, y en e-commerce ya sabrán que para que el producto pueda ser despachado, es necesario que esté facturado. Y en ese punto es donde se vuelve un cuello de botella, especialmente en fechas como esta, donde las ventas se multiplican, los procesos se vuelven más lentos, y no queremos que eso dañe o afecte la experiencia de compra. Entonces, lo que les quiero contar es, precisamente, que automatizar la facturación hace que ese proceso se vuelva más ágil, y por ende, que se agilice también la entrega del producto, que es clave para la satisfacción del cliente, la entrega en tiempo y forma del producto. Para los que no hayan escuchado hablar nunca de factura electrónica, que sería raro porque, bueno, ya es más conocida, especialmente en Argentina, una factura electrónica es un comprobante digital, ilegal, equivalente a la factura o al comprobante en formato papel, que reemplaza la mayoría de las operaciones de quienes están obligados o quienes deseen utilizarla. Obligados porque desde 2008 la FIP obliga a todas las categorías monotributistas a utilizar la factura electrónica, pero, bueno, el resto de las categorías fiscales pueden elegirlo o no. En cuanto a la legalidad del comprobante, siempre surge la duda, o es común la duda, de que si el comprobante digital tiene la misma legalidad, digamos, que el comprobante papel. Y lo cierto es que sí, siempre y cuando ese comprobante esté legalizado o validado por la FIP, a través de un CAE, que es el Código de Autorización Electrónica. Es un código que valida ese comprobante. Así que si alguna vez tiene alguna duda respecto de la validez de un comprobante, si aparece el CAE en él, significa que es totalmente legal. ¿Cómo funciona este proceso de facturación electrónica en un software de facturación? No estamos hablando de la facturación que se puede hacer desde el sitio web de la FIP, sino desde un software de facturación electrónica. Lo que hace el software es tomar los datos de las operaciones directamente desde el canal donde se generan, que puede ser una plataforma de e-commerce, como por ejemplo, Tienda Nube, WooCommerce, Vitex, y con esos datos, emite el comprobante, lo valida con la FIP, la FIP le devuelve un CAE, que es este código de autorización electrónico que les mencionaba, y el sistema lo envía automáticamente al cliente. Por lo general, vía email, si se tiene ese dato del cliente, o en el caso particular de Mercado Libre, lo que se hace es depositarle el comprobante dentro de la cuenta del cliente, y avisarle vía email que ya puede encontrar ese comprobante en su cuenta. ¿Por qué automatizar la facturación hace más eficiente un e-commerce? Bueno, en primer lugar porque ganas tiempo y optimizas recursos. ¿En qué sentido? Primero, en que al automatizar todo el proceso de facturación, no es necesario que haya una persona, ya sea el dueño del e-commerce o alguien del equipo, invirtiendo tiempo en generar esos comprobantes de forma manual. Y por otro lado, el hecho de que no tenga que haber una persona asignada pura y exclusivamente a esa tarea, hace que esa persona pueda estar dedicada a otros aspectos, mucho más importantes del e-commerce, o que necesariamente necesiten de una persona, porque son cuestiones estratégicas, que necesitan inventivos, creatividad, etc. Y no es una tarea tan monótona y repetitiva como la facturación. Por otro lado, ahorras dinero. Dinero porque no hay que imprimir los comprobantes, no necesitas papel tampoco, ni impresoras ni nada. Y además, eso por un lado, ¿no? Cuestiones más administrativas. Y por el otro, no necesitas de una persona que esté asignada a eso, por lo que también ahorras el tiempo de esa persona, que también significa dinero. Agilizas la entrega del producto, por esto que les decía al inicio. Al poder, al facturar más ágilmente, también agilizas la entrega del producto porque se puede despachar con anticipación. Mejorar la experiencia de compra. En primer lugar, porque la factura electrónica le da, la factura en realidad le da veracidad a la operación. En e-commerce, todavía aún no hay, tenemos como ese sentido de inseguridad cuando estamos haciendo una compra. En el sentido de que uno está comprando, digamos, un producto que no ve, que no puede tocar. Y muchas veces, especialmente en fechas como estas, hay clientes que te van a comprar por primera vez, quizás sea la primera vez que tengas un contacto con tu marca. Entonces, es muy importante generar esa confianza en el usuario. Y una vez que realiza la compra, el usuario recibe el comprobante de esa transacción, lo cual genera confianza no solo hacia la transacción, sino también hacia la marca. Y otro aspecto por el cual hace más eficiente el e-commerce es que podés facturar 24-7. Al no necesitar una persona que realice el trabajo, sino que todo lo hace un sistema, no hay feriados, no hay días no laborables, no hay vacaciones, entonces estás facturando a ventas todo el tiempo. Y eso también es muy importante, el hecho de que evitas errores. Entonces, como les decía, los softwares toman los datos directamente de las operaciones, de las transacciones. Entonces, por un lado, evitas el error humano, ¿no? Un error de tipeo que puede traer problemas tanto con la feed, como con el propio cliente, obviamente. Y bueno, eso obviamente que después trae, además de problemas, trae pérdidas de tiempo, etc. Entonces, con esto evitas el error. Y también, esto es muy importante, tenés más control y favoreces la omnicanalidad. Control sobre todas las ventas que facturás. Y omnicanalidad porque todos estos softwares, perdón, te permiten integrar con diferentes plataformas. Ya sea de e-commerce como pasarelas de pago. Entonces, todas las ventas que se generan en todos esos canales se facturan desde un solo lugar. Es decir, que todos los comprobantes van a estar almacenados en un solo lugar para que los puedas consultar cuando quieras. Y a su vez, el hecho de que todos esos factures en un solo lugar permite que, independientemente de dónde el usuario realizó la compra, si fue en tienda nuevo o en Mercado Libre, o incluso a través de un link de pago de Mercado Pago, por ejemplo, reciba ese comprobante con el logo de tu marca, ese con el branding de tu empresa. Entonces, bueno, a la hora de saber cómo automatizar todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, es donde les quiero contar qué es lo que hace el facturante específicamente. Digamos que vimos la teoría y ahora vamos a hablar un poco en la práctica. Facturante permite generar, legalizar y distribuir comprobantes electrónicos. Esto significa que automatiza todo lo que tiene que ver con la emisión de esos comprobantes, también la legalización, porque hace toda esta validación contra la FIP constantemente, y distribución a través del envío por email de los comprobantes. Es decir, la puesta a disposición del comprobante ante el usuario, que es lo que demanda la FIP, que siempre hay que hacer con las facturas. Bueno, ahí pueden ver todos los comprobantes que puede emitir facturante, y lo que decimos siempre es que el facturante es un millwork de facturación electrónica. Es decir, que permite integrar, está en el medio, digamos, de todas estas plataformas, para favorecer la omnicanalidad. Es decir, podés integrar todos tus canales de venta, que hoy en día es más bien la norma, digamos, de que un e-commerce no solo venga en su propia tienda online, sino también en múltiples canales, en simultáneo. En mercado libre, con mercado pago, todo pago, etc. Entonces, integrar con todas estas plataformas de e-commerce, y a su vez enviar toda esa información de lo facturado a sistemas de gestión, por ejemplo, como los que ven ahí. Para que la información siempre esté sincronizada en tiempo real. Bueno, el facturante desarrolló el primer book de facturación electrónica hace ya varios años, que permite automatizar toda la emisión de comprobantes de ventas generadas en mercado pago y en todo pago. Y también en mercado libre, por supuesto. Este bot permite facturar ya sea de modo manual o automático. El proceso manual, digamos, es semi-automático, en el sentido de que el bot importa todas las operaciones que se generaron en estas pasarelas de pago, ya sea a través del código QR, de POIN, de links de pago, etc. y les importan la cuenta de facturante y vos solamente tenés que seleccionar esas operaciones y facturante hace todo lo demás. Emite el comprobante, lo legaliza con la FIP y lo envía al cliente. En el proceso automático, todo esto lo hace solo el bot. Solamente lo configuras una vez para vincular tu cuenta de facturante y de mercado pago a todo pago. Y el bot se encarga de todo el tiempo estar importando las operaciones, facturándolas y enviándolas a los clientes. Bueno, después tienen funcionalidades interesantes que son muy interesantes para el ecomas, como emitir factura con solo ingresar el quit, es decir que el facturante detecta cuando lo que se ingresa es un quit y no un DNI de una persona y emite una factura A. Crea automáticamente notas de crédito para devoluciones. Si el mercado pago, por ejemplo, informa de una devolución, automáticamente genera la nota de crédito siempre que el bot esté en modo automático, por supuesto. Discriminan costos de envío, intereses, factura productos con diferentes alícuotas, esto por ahí para ecomas que venden productos con distintas alícuotas, solamente hay que informar estas alícuotas en facturantes, que son distintas al 21%, y cada vez que efectivamente facture ese producto lo va a hacer con la alícuota correspondiente. Y después genera automáticamente reportes e informes como el libro de IVA y demás que necesitan los ecomas, obviamente para hacer presentaciones con sus contadores ante la PIP. Bueno, este es el funcionamiento del bot en tres pasos, digamos. Se activa la facturación desde la cuenta de mercado pago, facturante hace todo el proceso legal y lo entrega al cliente al instante. Eso es lo que les contaba, la facturación automática. El bot importa todas las operaciones, legaliza con la FIP, lo envía y lo serviza en tiempo real, porque también podés ver si el comprobante fue entregado, si el comprador lo abrió, incluso, como para poder hacer ese seguimiento. Y en la facturación manual se importan todas las operaciones en la cuenta y solamente seleccionas la que querés facturar y se genera el comprobante en PF y se envía. Para lo que es canal físico, eso también es interesante, no solamente porque, bueno, obviamente podés tener una tienda online, pero también teniendo un local físico. Y todo lo que es venta en comercios físicos tiene la particularidad de que por normativa fiscal el comprador siempre se debe llevar el comprobante de su compra, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, la FIP se cayó, o hay algún inconveniente, alguna contingencia, y no podés entregarse comprobante, podés tener algún problema con la FIP. Entonces, lo que desarrolló el facturante es una funcionalidad que permite alternar entre CAE y CAEA. Es decir, que en situaciones normales entregaría un comprobante con CAEA, pero si, por ejemplo, sucede esto de que ASPIP está caído, como pasó, por ejemplo, hace una semana, que tuvo varias intermitencias, alterna a CAEA, que es el código de autorización electrónico anticipado, que es el código que genera, digamos, que validan las operaciones que se hicieron cuando a FIP estaba caído y tenía algún problema. son códigos por contingencia. Entonces, permite que ese comprobante sea igualmente legal y que después, cuando se tengan que hacer las presentaciones en ASPIP, no haya ningún problema con ese tipo de comprobantes. Es decir, que el facturante resuelve todo ese proceso y le informa también a ASPIP de todos estos comprobantes que se generan en contingencia. Bueno, este es un resumen de lo que les conté recién, que hace un backup de todas las operaciones que se generaban en contingencia, que informa de todo eso a FIP, para que no haya ninguna discrepancia entre lo que se facturó durante todo ese periodo. Y bueno, esto de facturación multicanal es un poco lo que les comentaba, digamos, entre la combinación de los canales digitales y los físicos. que un facturante interviene a lo largo de todo el proceso. No solamente permite facturar todas las ventas que se generan en esos canales digitales, sino también en lo físico y sincronizar toda esa información con tu sistema de gestión para que todo lo que facturas esté reflejado también en ese sistema. Bueno, y para finalizar les quería contar que tenemos este beneficio especial para todos los usuarios de Chaski, bueno, para los que se sumaron al webinar, que es un mes gratis y mil comprobandes para usar facturantes, nosotros tenemos un periodo de prueba de 15 días, pero bueno, como beneficio exclusivo para los usuarios de Chaski, extendimos este periodo de prueba para que puedan usarlo durante un mes gratis ingresando, si se registran desde esta URL específicamente. Bueno, sí, después, seguramente al final veamos las preguntas que haya habido, si es que hay, y si no, bueno, los invito a, o si se les ocurre una pregunta después y nos quieren contactar, pueden ingresar al sitio facturante o a través de contacto arroba facturante.com Muchas gracias por este tiempo. Así es, muchas gracias, Karo, por la presentación, de nuevo, como dijiste, no olviden de volcar las preguntas porque las vamos a ver luego de la siguiente presentación y las estaremos respondiendo entonces al final, ¿sí? El link lo tienen en el chat. Bien, ahora, sí, gracias, Karo. Bien, ahora pasamos a la siguiente speaker, ¿sí? Que viene de Chaski. Chaski es una startup con más de cinco años en el mercado, su modelo de negocio es brindar logística rápida y segura para e-commerce, retail y banca. Es la red más grande de última milla de la región hispanoamérica, ya que tiene presencia en cuatro países, son comunidad, son parte de la comunidad, perdón, en Diabor, al igual que facturante y actualmente manejan grandes clientes como Nespresso, pero para profundizar más y enfocarnos en cómo alcanzar la satisfacción de nuestros usuarios, usuarios, perdón, les cedo la palabra a Oriana Jiménez, que es jefa de Customer Experience y Onboarding en Chaski. Adelante Ori, cuando puedas. Buenas tardes a todos, gracias por participar el día de hoy. Voy a pasar a comentarles. Perfecto, bueno, primero me presento, como comentó Andrés, soy jefa de Experiencia del Cliente en Chaski hace dos años, y la idea de este webinar el día de hoy es hablar un poco sobre la satisfacción precisamente centrada en la experiencia al cliente. Para contarles y ampliar un poco más sobre Chaski, somos la red de distribución de logística de la última milla especializada en e-commerce, retail y banca más grande de Hispanoamérica. Iniciamos nuestras operaciones en 2015 en Perú y a lo largo de estos cinco años hemos ido creciendo en cuatro diferentes países y sumamos Colombia el próximo año. Dentro de nuestros hitos históricos que hemos tenido o que hemos alcanzado, hemos sido elegidos como los 50 mejores startups de Latinoamérica por el World Economic Forum y somos afiliados en Endeavor tal como comentó Andrea. Este año también fuimos seleccionados como finalista para mejor solución de e-commerce acá en Argentina en el e-commerce a World. Pero también es importante saber cómo llegamos hasta acá hoy y la verdad es que nos planteamos o partimos de un gran problema de las áreas de oportunidad que estábamos viendo y es que la experiencia de delivery tal como se conocía en ese momento estaba debajo del estándar global. Identificamos cuatro áreas de oportunidad principales, una de ellas era la mala experiencia omnicanal, las direcciones difíciles de ubicar en Latinoamérica, largos tiempos de espera, en ese momento los tiempos de espera para un pedido eran aproximadamente siete días, hoy en día pensar que en siete días te va a llegar un pedido es casi que imposible y adicionalmente no había información del repartidor con lo cual no sabías qué persona podía llegar a tu casa a entregarte un pedido. Es por ello que en pocas palabras lo que necesitábamos era hacer el foco en el cliente. Pero también en el medio detectamos que no solo había cambiado el e-commerce en general sino también las personas que compraban el e-commerce. Detectamos que hay diferentes características de este nuevo cliente que lo definen como una persona ansiosa en el cual necesita tener constantemente información sobre su compra. Una persona exigente que más allá de estar muy pendiente de cuándo le va a llegar también está pendiente de cómo le va a llegar o sea cómo o qué se cumpla lo que se prometió en ese proceso de compra. Y después de eso tenemos estos clientes que tienen el poder o están empoderados también a través de diferentes herramientas para comentar su experiencia de satisfacción o insatisfacción lo cual tiene la capacidad pues de marcar una falla o hundir una marca con tan solo hacer un post en alguna red social. ¿Y cómo le hacemos frente a todas estas particularidades que mencionamos antes? Buscamos el compromiso de nuestros clientes y de sus clientes. Entonces nos trazamos o está trazado acá el Customer Journey el camino al compromiso en donde iniciamos la parte de conocimiento del producto y posteriormente el momento o para finalizar el momento de hábito en donde el cliente se puede volver un cliente recurrente de acuerdo a su experiencia con el producto. Lo separamos en tres etapas. La primera etapa sería la etapa de la inscripción. Esta etapa en donde mostramos diferentes facilidades y opciones de entrega. La facilidad de uso en donde permitimos que el cliente con mayor facilidad y simpleza pueda conectarse con diferentes plataformas de e-commerce y poder minimizar los tiempos de procesamiento de los órdenes. Tenemos integraciones con Vitex, Mercado Ambio Flex, Magento, Tienda Nube y principalmente WooCommerce. Esto también nos ayuda a mejorar esa expectativa y manejar la expectativa que tiene el cliente sobre su compra porque le permite estar informado en todo momento sobre el proceso y de cara interna también te permite agilizar los tiempos de entrega. Por otro lado tenemos una gama de servicios en donde se adapta también a las necesidades de cada cliente. Tenemos entregas SemDay que es el caso de Falabella, entregamos y retiramos el mismo día. En el caso de Amazon en México estamos haciendo entregas Next Days o entregas al día siguiente de la compra y en el caso de Nespresso hacemos envíos programados lo que permite al cliente también esa facilidad de organizar su día y no tener que estar todo el día esperando un pedido. En la segunda etapa que tenemos tenemos la parte de la tecnología en donde se conjugan el equipo de IT y con el equipo de operaciones. En ella le brindamos al cliente esta opción esta facilidad de poder conocer el estado real de su pedido conocer quién es la persona que va a estar haciendo entrega a través de notificaciones. Tenemos un panel en donde el cliente puede ingresar y poder hacer el seguimiento de sus órdenes. Esta información como les mencionaba anteriormente les permite conocer más detalle y tener información de quién es la persona que le va a entregar tener un número de contacto que es más sencillo que en vez de tercerizar y comunicarte con donde compraste puedas llamar directamente al repartidor y decirle no, salí cinco minutos del supermercado si me pude esperar y eso nos ha permitido una mayor efectividad de entrega. Dentro del área de soporte también hemos logrado mejorar y mantener unos buenos tiempos de respuesta en cuanto a incidencias a través de herramientas mejoramos los tiempos de respuesta actualmente estamos respondiendo en menos de tres horas y sin descuidar la calidad también o sea tenemos un alto índice de satisfacción en nuestro cliente porque es importante que el cliente a pesar de que pueda existir inconvenientes porque siempre la logística de existir inconvenientes pueda sentir que del otro lado haya alguien que lo está escuchando que haya empatía de la persona que está atendiendo su caso y que lo ayude a resolver. Como les digo nos ha dado resultados de 97% de casos resueltos dentro del tiempo estimado y 83% de estos casos se resuelven en un primer contacto. Después ¿cómo hacemos para mantener este compromiso en la etapa 3 que es la parte también más importante? Con toda esta información que recibimos diariamente sobre nuestras entregas y sobre nuestros clientes nuestro equipo de data obtiene esa información para mejorar y optimizar los procesos que tenemos actualmente y usamos también una encuesta de satisfacción y de NPS de nuestros clientes para siempre escuchar qué es lo que tienen que decir y a partir de ahí mejorar. ¿Cuáles son las principales métricas que tomamos en cuenta? El éxito en la primera visita que la misma sea o que la entrega sea en tiempo y forma la cobertura que le ofrecemos a los clientes para las entregas y que se cumpla lo establecido dentro de un nivel de servicio. Tenemos una frase en Chaski que nos gustaría compartir que es que vemos a nuestros clientes como invitados a una fiesta de la que somos anfitriones. Nuestro trabajo es cada día hacer la experiencia de compra un poco mejor. Es básicamente lo que nos gusta hacer. Eso que les mencionaba antes de ser empáticos con el problema del cliente para así buscar una mejor solución. También este año como saben ha sido particular para todos. El efecto COVID en Chaski nos obligó a readaptarnos a reconfigurar lo que teníamos establecido y también nos permitió un crecimiento de casi cuatro veces el volumen que teníamos el año pasado. Esta es la parte de la excelencia operativa previo a la cuarentena y post cuarentena en donde tenemos mayor cantidad de pedidos en menor cantidad de kilómetros lo que nos permite optimizar rutas. Y por último ¿qué factores determinan el éxito que hemos venido teniendo y el éxito que queremos seguir teniendo? Los principales elementos pues el volumen y la capilaridad esto que comentaba de tener mayor concentración en menor cantidad de kilómetros nuestros afiliados Chaski que son las personas que finalmente son quienes conocen a ese consumidor y que terminan de cerrar esta experiencia de compra la tecnología en donde le brindamos mayor información al cliente en tiempo real y actualizada y por último el Team Chaski que se encarga de poder ayudarlos y solventar durante toda esta experiencia de compra que sea satisfactoria. Muchas gracias.